antes de empezar con el vídeo uno de mis vídeos anteriores mencioné cómo hacerle frp o quitar cuenta olvidada a equipos galaxy desde el galaxy s 5 hasta el galaxy s 22 ultra cuando traen la opción de ajustes en pantalla y puede hacer modificaciones o pruebas en el equipo etcétera te va a funcionar este método ok este método sirve para todos los equipos generación a ok no voy a mencionar nombres solamente sirve para generación a así como dice el título y el vídeo anterior el método que hice funcionó para equipos galaxy generación s ok esos equipos que traen procesador qualcomm o smg dragon ok fue uno de mis vídeos anteriores y si no lo viste te invito a que lo mires te voy a dejar el link aquí abajo y esta vez vamos a trabajar con equipos con procesador media te o mtk ok sin más que decir empecemos bueno aquí tenemos este equipo pues como están viendo tiene cuenta olvidada ya hay muchos métodos como quitarlas pero yo les traigo un método nuevo igual por si no les funciona alguno de los métodos anteriores ya que hay bastantes métodos como quitarlas completamente gratis pero aunque en mi canal yo les traigo un nuevo método ok pero igual ustedes pueden probar el que gusten ahora sí vamos a hacer los pasos rápidamente vamos a ocupar dos herramientas vamos a ocupar esta y vamos a ocupar otra ok bueno esta la encuentra en mi blog ya lo que me han estado siguiendo ya saben dónde está mi blog lo que no sepan aquí en este vídeo abajo les voy a dejar un link donde está un vídeo entre en este vídeo y está mi blog ok así de fácil rápido y sencillo muy bien entonces ahora sí vamos a empezar le vamos a dar aquí como están viendo la mostrar aquí pero antes vamos a regresar a la pantalla principal aquí del equipo lo vamos a hacer rápido ok este vídeo va a ser rápido muy bien entonces aquí vamos a marcar ok si te sale esta pantalla que estás viendo eso significa que vamos bien y este estos pasos que vamos a hacer te va a funcionar casi un 100% ok así que ya llevamos las de ganar aunque y entonces ahora sí vamos a continuar vamos a volver a vamos a volver a marcar aquí bueno aquí no vemos nada si lo dejamos vamos a marcar aquí donde dimos bueno ya estando aquí ahora sí que vamos a hacer vamos a conectar el cable aunque vamos a conectar el cable al equipo le vamos a dar aquí otra vez le damos una vez y si no no lo detecta le vamos a dar otra vez ok pero antes de eso muy importante aquí como están viendo vamos a instalar unos controladores porque si no no nos va no nos va a reconocer el equipo que agarramos cualquiera de estos en mi caso voy a agarrar este lo vamos a hacer rápidamente aunque ella ya tenemos el equipo ya no lo detectó muy bien vamos a hacerlo más rápido ahora sí ya tenemos el el puerto a debe activado no sale aquí vamos a estar atentos hasta que me pida los permisos de administrador aquí dice que está y dice que está activando el adb vamos a dejarlo así si no funciona esperamos poquito si no sale vamos a marcar aquí otra vez esto en el teclado asterisco gato 0 asterisco gato o si no esto y como está viendo que sigue esperando lo bajar poquito ok ya me salió está damos los permisos muy bien ahora que vamos a hacer rápidamente vamos a ir aquí le vamos a dar aquí solamente para hacer un vipas aquí nosotros hacemos un vipas para llegar al inicio del equipo y poder hacer varias cosas ok solamente nos sirve para eso pero aquí todavía no se ha quitado la cuenta así que ojo en eso que hay como están viendo no es un vipas aquí el equipo todavía tiene cuenta ok entonces qué vamos a hacer ok vamos a pasar a otra herramienta para quitar la cuenta definitiva ok así que estar atento ok voy a usar esta nueva herramienta que estoy estrenando la encuentras en mi blog blog 2 ahí explico cómo instalarla y más ok en mi blog 2 ahí está ahí la encuentran ok entonces vamos a ir aquí frp y la vamos a dar aquí ahorita aquí vuelvo voy a volver a repetir todavía no tiene la cuenta frp o cuenta google quitada así que ojo en eso ok nos esperamos un ratito muy bien vamos a esperar poquito entonces vamos a apagarlo y volverlo a prender y o o o o y o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.